Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Hoy les voy a enseñar las mejores aplicaciones para que puedan borrar objetos o personas de sus fotografías Capaz se sacaron una super foto en modo retrato con todo el mejor fondo, todo el detalle Y justo después cuando llegan a sus casas se dan cuenta que hay una persona atrás que les arruinó la foto Con estas aplicaciones, con estas herramientas van a poder borrarlas teniendo resultados muy buenos Así que quedate que a continuación comenzamos La primera aplicación que vamos a ver es esta, Retouch Vamos a buscarla en la tienda de aplicaciones, es esta, podemos ver que tiene 4,7 estrellas, 1 millón de descargas Y además les voy a mostrar como borra el mismo objeto cada aplicación Es decir, vamos a usar las mismas imágenes de prueba para que vean cual obtiene mejores resultados Esta aplicación les recomiendo usarla sin internet Porque si estamos conectados a la red wifi nos va a aparecer un montón de publicidad Así que si pueden usarla sin conexión mejor para ustedes Recuerden que tienen el modo gratuito, les permite hacer 6 ediciones por semana Y si no tienen que pagar para obtener acceso ilimitado Vamos a empezar reeditando esta imagen, acá seleccionamos cual queremos editar por ejemplo Seleccionamos en ella y tenemos distintas funciones Una es para quitar objetos, lo más interesante, después podemos cambiar el fondo Si es una fotografía en modo retrato por ejemplo Y si no tenemos varias opciones más Empecemos viendo quitar objeto que es bastante simple Podemos hacer zoom para editar con mayor precisión Y acá en esta ruedita abajo es el tamaño de nuestro pincel Vamos a sacar a estas dos personas que están acá Podemos hacer zoom y ahí vamos a ver el tamaño del pincel para tener una idea Pasamos el dedo por encima manteniendo eliminar objeto Y una vez que las pintamos ahí de verde Vamos a marcar a la otra chica también Vamos a darle go, procesa y las borro La verdad que el resultado es bastante bueno Si no les gusta pueden seguir cliqueando para que se vaya disimulando Ahí después de tocar varias veces creo que lo va corrigiendo y queda perfecto Vamos a seguir probando tocando estos objetos Ahí está Sacamos esas dos personas del mar Y vamos a seguir probando eliminando gente Este es un ejemplo más difícil a ver qué pasa si pintamos ahí Lo estoy haciendo rápido, si quieren pueden hacerlo más prolijos Y este le costó pero ahí tienen su resultado Una vez que le sacamos el zoom podemos ver que casi ni se nota la edición Por lo que es bastante eficaz para compartir fotos en redes sociales Ahí casi ni se nota la edición Miren acá sacando a esta chica como desaparece por completo Y queda bastante bien el resultado de la arena No se nota casi que había un objeto antes En este caso una persona Y si la vemos así a simple vista ni nos damos cuenta Una vez que estamos satisfechos les damos acá el botoncito de guardar Podemos elegir en JPG o PNG Y también la calidad de imagen, la resolución Seleccionamos la máxima, le damos a exportar Y ya la vamos a tener en galería Seguimos en este caso con Snapseed Probablemente una de las aplicaciones de edición de fotografía más completas Que ahora tiene aplicaciones, 100 millones de descargas Es oficial de Google Y lo que está bueno que no tienen publicidad Es súper simple de usar, ya les voy a mostrar Vamos a abrir por ejemplo la misma fotografía Después vamos a ver con la de al lado Y una vez que tocamos en herramientas Tenemos que ir a la opción corrector Acá en corrector de la misma manera Una vez que hacemos zoom Vamos a ver ahí en ese circulito del medio No sé si se llegará a apreciar El tamaño del pincel Acá podemos desde la parte inferior izquierda Modificar la parte de la foto que queremos editar Vamos a sacar a la chica acá de vuelta A ver cómo queda Y la diferencia de esta aplicación es que edita en tiempo real Una vez que tocamos lo va a modificar No es que tenemos que darle OK Sino que cada vez que soltamos Nos va a borrar al objeto que nosotros seleccionemos Pueden ver cómo se pueden hacer un montón de ediciones Se puede trabajar un montón con esta app Si tocamos acá en la parte de arriba Vamos a ver el antes y el después Bastante sorprendente el cambio ¿no? También podemos ir paso para atrás Con esta flechita Cada vez que tocamos nos vuelve un paso para atrás Y con adelante obviamente volvemos a la edición Una vez que estamos satisfechos Tocamos el tilde Y ahí nos guarda la foto Después para finalizar Tenemos que darle en exportar Y tenemos diferentes opciones Podemos compartir a redes sociales directamente Si no, guardar una copia Que esto va a ser una copia de la fotografía original Y si no, si la exportamos Va a ser con mayor calidad Para finalizar Una aplicación bastante sencilla para esta tarea También es eliminar objeto no deseado Acá tiene aplicaciones Pueden ver que tiene 10 millones de descargas Por lo que es muy usada para este tipo de tareas Específicamente esta aplicación nos hace esto Solamente sirve para borrar objetos No es que tiene otro tipo de edición Vamos a ir por ejemplo a la galería Y una vez que estamos en la aplicación Tenemos estas herramientas para trabajar con más precisión Acá también podemos hacer zoom Y lo interesante es la herramienta lazo Que hace esto Una vez que hacemos zoom Por ejemplo Vamos a marcar el borde del objeto No sé si se llega a apreciar Ya que es súper finito Una línea roja Que nos va a trazar el borde Incluso hay una parte de arriba a la derecha Vamos viendo como vamos trazando Esto está bueno porque seguramente tapemos con el dedo Ahí hacemos el trazo súper fino Y una vez que soltamos Nos marca al objeto Y una vez que estamos satisfechos con lo que seleccionamos Le vamos a dar proceso Y ahí automáticamente nos borra a los sujetos Si tocamos el cepillo o el lazo Cualquier herramienta y después el engranaje Vamos a poder modificar el tamaño del pincel Ahí está más grande Para hacer trabajos bastante más a mano alzada Vamos a borrar a estos señores que están acá Ahora con la herramienta del cepillo Acá no es como el Snapseed También lo tenemos que seleccionar primero Toda el área Lo queremos borrar Y cuando le vamos a procesar Con una animación muy linda Nos termina de borrar a todos los objetos Y muy preciso Pueden ver que esta aplicación trabaja muy bien Obviamente es especializada para este tipo de tareas Y si lo hacen con mayor precisión Gracias al lazo Pueden obtener resultados aún mejores todavía Es bastante útil Y pueden usar la que más les guste Yo acá les dejo las tres herramientas Miren como la borró ahí Es verdaderamente impresionante Y luego ustedes deciden Cual prefieren de estas tres aplicaciones Espero que les haya gustado el video Que les haya sido útil Y puedan probarlas Si ha sido así No olviden dejar su me gusta Suscribirse acá debajo Que nos ayuda un montón A seguir creciendo el canal Y sobre todo Compartir este video con tus amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.